Bueno, el arte básicamente en lo que yo estudié es cómo uno, como ser humano, tiene símbolos cuando uno pinta, uno saca símbolos del inconsciente y el arte terapeuta interpreta los símbolos y así hace el trabajo de cambio de las vidas, interpretando y a partir de la interpretación va ofreciendo varias técnicas y varios espacios para hablar, que es muy importante hablar, así sucesivamente se puede hacer un cambio de vida dependiendo de la vulneración en que se encuentre cada persona. ¿Con qué grupos ha trabajado usted y ha llevado su arte y su arte terapia? Bueno, yo no hice con habitancia de calle en el Calvario, después trabajé con las mujeres de la mesa, de la alcaldía, haciendo en poblaciones, hice Cali mujer, la mujer desde el alma pinta, trabajé con adulto mayor, trabajé con la Fundación Inocencia en Peligro de Francia, trabajé con Lila Mujer, una fundación especial, trabajé con UNICEF, con niños con dificultades de pérdida en el conflicto armado, trabajé en Quibdó, en Izmina y por los ríos. ¿Qué ha logrado usted llevarle a estas personas a través de la arte terapia? Primero que todo es conocerse, reconocer que son, no que uno es, primero que todo es ser. Después se hace un pequeño análisis de qué es lo que tiene cada grupo, eso tiene que ver con el entorno, con lo cultural, con las pérdidas, con lo que haya pasado en la ciudad donde se encuentre uno o en caso tal en lo personal. La idea es hacer un diagnóstico y después del diagnóstico enfocar y hacer un gran programa donde con el arte se apunte a transformar lo que se tiene que transformar. Por ejemplo, falta de normas, normatividad cuando un niño ha sido criado en la calle, como la gente en el Chocó, niños que no tienen normas porque sus padres tienen que ir a trabajar, se crean en la calle, entonces no tienen normatividad, amor por sí mismos, amor por el entorno, sacar toda su cultura y aflorarla. Entonces, creando un sentido de pertenencia y un sentido de yo soy, de esa es la manera como más o menos uno va enfocando el trabajo.